Para la primera idea, mis amores, vamos a estar utilizando de estas hojitas que vienen dos en un paquetito, que son del Dollar Tree, dos bases así o portabela de esto, que tienen ese tono dorado, están muy bellos, son del Dollar Tree también, voy a estar utilizando estos dos tubitos de metal, ya vienen así, eran de una lámpara vieja que yo tenía y decidí reutilizarlo para hacerle una ideita, y vamos a utilizar dos calabacitas de esta que son del Dollar Tree. Voy a pasar ahora a pintar las calabacitas y las hojas a darle un toquecito más dorado como este, con pintura de spray. Bueno, mis amores, miren, así quedaron las calabazas, ahora lo que vamos a hacer es que le voy a estar pegando el tubito en el centro. Ahora le voy a pegar una de las hojitas, miren, que le estuve pintando, dándole como un doradito más, que se vea más dorado. El dorado que traen, que vienen estas hojitas, son como un dorado amarilloso, que no me gustaba. Vamos a pegar un hojito aquí. Le voy a pegar una de cada lado, para que se puedan usar de los dos lados, mis amores. Entonces, ustedes ven en este palito, lo voy a estar colocando, estos botoncitos, son como florecitas, pero no se notan mucho, es simplemente para taparle el tallito y se vea mejor, con mejor terminación. ¿Se ven? Que se ven así. Y ahora simplemente lo que vamos a colocarle es el envase arriba, en la parte de arriba, para ponerle la velita, bien centradito. Así, mis amores. Ahora nos vamos con la segunda idea. Para la segunda idea, mis amores, vamos a estar creando. Otros candelabros. Hoy les voy a estar dando tres ideas de candelabros. Vamos a utilizar este hermoso vaso, miren, de este estilo, que bello están. Esto yo lo compré en la tienda que le dicen Dollar Zone. Me gustaron mucho los detalles que tienen, así como de murciélago, como la sala de murciélago, para esta temporada de otoño. Vamos a utilizar un candelabro así transparente. Lo vamos a pintar en color negro. Vamos a utilizar de estos cortabelas, que son del Dollar Tree. Y velita de esta, que son de batería, de esas que venden en el Dollar Tree. Y lo primero que vamos a hacer es, que vamos a pasar a pintar el candelabro. Decidí, mis amores, usar de este estilo de candelabro, de lo del Dollar Tree, en vez de este que le mostré. Ustedes van a ver en la imagen que les dejé cómo lo estuve pintando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar las dos gasecitas transparentes en el candelabro negro con suficiente glue caliente. Como siempre les digo, ustedes, si lo van a dejar permanente, utilicen otro tipo de pegamento porque el glue caliente no dura mucho. Las cosas no duran mucho. Me gusta hacer esto porque a veces, cuando yo uso estos tipos de de basecitas, quedan un poquito torciditas, por eso lo corteo. Y me encanta usar estos cositas porque son tan bonitos, se ven tan coquetitos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegarlo acá. También lo corteo. Para que no queden desniveladores, amores. Y ahora simplemente vamos a pegarle el vaso en la parte de arriba. Así de esta manera. Y le colocamos la velita. Miren qué bello. Muy fino se ve, mis amores. Ahora nos vamos con la tercera y última ideita. Miren. 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 Para la tercera y última idea, mis amores, vamos a utilizar dos, ¿cómo le digo? bases así de metal, porque son como para crear una calabaza. Eso la venden en el Dollar Tree. Son como para hacer sign. Miren, le trae sus hoguitas y todo. Vamos a utilizar dos de esta. De estos girasoles, que lo voy a estar reciclando, que son del Dollar Tree también. Hojitas de esta dorada, que son del Dollar Tree. De esta letra que dice Tenfold. Yo sé que esta palabra se utiliza mucho para Thanksgiving, pero ustedes saben que en el mes de Thanksgiving, también es otoño. O sea que se puede usar la palabra. Vamos a utilizar dos de estas. Eran color madera. Yo la pinté de un lado así en dorada, para darle un poquito más de glamour. Y vamos a utilizar dos cositas de estos, dos basecitas así de madera. Yo la estuve pintando del lado que voy a usarla, así en dorada, porque esto es como para hacerle la base, para agarrar las basecitas de metal. Vamos a estar creando parecido un jarrón. Si quiere le pueden poner flores, como aparte de la que le voy a poner, o solo lo usan como decoración. Me gusta más para usarla como decoración, como una calabacita. Voy a retirar este seyute que trae. Y lo primero que vamos a hacer, mis amores, es que voy a estar uniendo las dos basecitas así, con el blue caliente. Vamos a estar pegando. Si quieren pueden utilizar una sola, pero yo decido utilizar dos, porque quiero que se vea un poquito más anchita, como la basecita. Cuando queden las dos cositas pegadas, las dos basecitas de metal, quiero que queden como más espacio de los lados. Así. Pego un poquito de glue ahí. Bien. Quede así. Yo la estuve pintando porque quería. Ustedes saben que esto, como se va a ver en los lados, se viera también doradito, bonito. Ustedes saben, mis amores, dándole un poquito más de glamour. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar pegando de cada lado una de las basecitas. Y nada más la voy a untar glue en la parte de abajo y en la de arriba. Así. Que quede bien centradita. Quise dejarle como el espacio así ahí, mis amores, porque también lo voy a enseñar una manera de usarla también que no sea como base, nada más. Ahora le voy a pegar la hojita, así de ladito. Tengo de esta, son la misma, pero esta, son más amarillas, así que viene el color natural y yo le estuve dando el color así en dorado con el spray dorado. Voy a utilizar esta mejor, me gusta más el dorado de esta. Vamos a poner así de ladito, miren, así. El mismo proceso del otro lado. Es bueno hacerlo así, mis amores, para que le queden bien, que queden como a la misma medida, ustedes saben. Para que se vea bien bonito, mis amores, se vea más, con mejor terminación. Ahora simplemente lo que voy a hacer es pegarle el girasol así. Estos girasoles me encantan, mis amores, porque son bello, bello, se ve muy fino. Ahora vamos a pegarla del otro lado, también, voy a cortarle este lío que le sobresale, porque como les dije, ustedes saben que su Yari recicla, que muchas personitas no le gustan reciclar, o no le gustan cuando yo digo que recicle, pero, ustedes han visto todas las ideas que yo le he dado con cosas recicladas, porque yo no sé ustedes, pero yo me canso también de las, de ver la misma decoración todo el tiempo. Entonces, la pegamos así. Tiene que ser algo que me guste tanto, mis amores, para yo dejarlo mucho tiempo. Péanle a tu ojita, que usted le está como despegando ahí. Y simplemente, en esta parte de acá, le vamos a estar colocando la letra. díganme si no quedó bello, mis amores. Y lo que les quería mostrar es que ustedes ven esa parte de ahí de la madera, ustedes pueden colocarle si quieren un vasito en el medio, así, con una velita, y miren qué chulo queda. Así que nada, mis amores, yo espero que estas tres ideas les hayan gustado. Ustedes saben que su Yari le comparte las ideitas con muchísimo amor. Yo las seguiré viendo próximamente con nuevas ideas. Bye. I feel so much better whenever you're round whenever you're round Gracias por ver el video